Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar el modo desarrollador aquí en tu celular. Xiaomi Poco X6, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer, chicos, será entrar en configuración de tu celular o ajustes. Entraremos en la primera opción acerca del teléfono. Y aquí donde sale versión del MIUI o versión del sistema operativo, ¿vale? Normalmente sería la primera opción. Vamos a darle varias veces clic, ¿vale? Mira, ahora estás a tres pasos de activar la opción desarrollador. Dándole más clics, ya eres desarrollador, ¿vale? Cuando activas la opción de desarrollador, ¿vale? Déjame retroceder aquí. Entro otra vez. Vale, sería retrocediendo hacia atrás. Bajaremos hasta ajustes adicionales. Y aquí, abajo del todo, tenemos opciones de desarrollador. Ya se nos activó, ¿vale? Tenemos todas las opciones aquí. Si quieres desactivarlo, desactivas aquí. Y para activar sería en las mismas opciones. Si te ayudé, no olvides poner me gusta al video, suscribirte al canal. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!